Una investigación ya con un laboratorio alemán, Biotech, que ha escogido precisamente a Nuevo León dentro de varios lugares de América. Nuevo León va a estar ya en este proceso. Si esto funciona, pues obviamente tendremos acceso a esta vacuna. O sea, vamos a dentro de 27 mil personas que van a ser seleccionadas en estos lugares. Entonces, en Nuevo León tendremos dos mil quinientas, dos mil quinientas personas que se probará la vacuna en este momento. Es una vacuna que ya está en fase tres, también, igual que las demás. Sin embargo, este laboratorio ha escogido Nuevo León. ¿Por qué, gobernador? ¿Por qué fue Nuevo León? ¿Cómo se hicieron estos trabajos? Bueno, lo que hicimos fue que a través de la Secretaría de Salud local nuestra y de TEC Salud, empezamos a trabajar a buscar cómo avanzar mucho más rápido, dado que en Nuevo León tenemos una estrategia diferente al resto del país. Hemos sido más avanzados, tenemos más contagios que los que dice el semáforo nacional. Creemos que estamos ya en una condición de poder tener todas estas pruebas mucho más fácil y que la gente pueda, en cierta medida, sentirse sin riesgos. Es decir, no es fácil conseguir voluntarios, no es sencillo, pero en Nuevo León hay ya una cultura mucho más de convivencia con el virus. Tenemos, creo que, una condición mucho más diferente al resto del país. Oiga, gobernador, y ya tienen, de estos dicen, no es fácil, pero tienen que ser dos mil quinientas personas, las voluntarias. ¿Cómo le van a hacer para, pues, para conseguirlos y enfrentar este reto? Bueno, lo que yo le decía al Secretario de Salud es, primero, yo quiero ser voluntario, o sea, lo deseo. Lo explico, es decir, el gobernador puede ser voluntario, el Secretario de Salud también puede ser voluntario. Digo, si pasamos las reglas, no es nomás que yo me apunto, ¿me entiendes? Yo, es más, hace ratito estaba yo hablando con el doctor, el Secretario de Salud, el doctor de la Ola, y dije, apúntame, déjame si yo, esto generará evidentemente confianza, ¿no? Claro. Si eso genera confianza, pues, obviamente lo lograremos rápido, y rápido tendremos resultados. Nada más saber cuánto es lo que se va a destinar, porque, bueno, sabemos que los recursos han sido recortados en todos lados, ¿no? ¿Cuánto se va a destinar si es que pasan esta fase tres y todo resulta exitoso para la vacuna? Mira, nosotros ahorita lo que acordamos con el, la gente del laboratorio es que nosotros, el gobierno del estado y el Secretario de Salud, pues, obviamente corremos por los gastos que implica la selección, la, los estudios de, que tienen que ver con los pacientes, ¿no? Serán pacientes o voluntarios que de Nuevo León se escojan. Entonces, el gobierno del estado va a destinar los recursos necesarios, porque, pues, son los investigadores de Nuevo León, son los médicos de Nuevo León, son, vaya, las instalaciones mismas de Nuevo León. Posterior a eso, si esto llegara a pasar, nosotros, en el proyecto de presupuesto, estamos proyectando, en el presupuesto local, ¿no? En el federal. Estamos proyectando, más o menos, tener un costo de, vamos a, a pensar cuánto es la gente que tenemos vulnerable, si estaríamos trabajando con adultos mayores, o gente que tiene, eh, problemas de, eh, enfermedades, de morbolidad, pues, que, eh, la gente que es vulnerable, vaya, para. Sí. Eh, para no especificar en términos reales. Esto lo decidirá el texalud.com, la Secretaría de Salud Nueva. Y entonces, lo que ellos nos digan, o sea, será el presupuesto que ellos nos digan que se tiene que hacer. ¿Cuál es el laboratorio? Dices alemán, pero ¿cuál es la, el laboratorio? Biotex, Biosex. Sí. Ahora, yo entiendo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, porque así lo dispuso el presidente López Obrador, le dio esa tarea de conseguir, eh, vacunas que estén en desarrollo para que México le apueste. ¿Este proceso, eh, tuvo algo que ver con relaciones exteriores, o usted se fue por otro lado? Claro, claro, todo esto, todo se hace en términos de las normas que se tienen que seguir, lo que establece CODEPRIS, el PEC Salud está trabajando, obviamente, también con la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay una coordinación plena en esto, y evidentemente, pues, a través de la Secretaría de Salud Nuestra, que es la que coordina a través del CODEPRIS, que es local, este, todo este tema. Así que, en su estado, ¿podrían empezar a vacunarse en diciembre, o a principios del 2021? Bueno, esperemos que la vacuna resulte efectiva. Sí, es efectiva, exacto. Esto puede ser, pues, no, no puedo yo predecir la fecha, porque eso sería generar una expectativa que a lo mejor no se da. Exacto. Pero le han dicho, por ejemplo, si se somete usted o los dos mil quinientos voluntarios a esta vacuna en la fase tres, ¿cuántas semanas dura, más o menos, para determinar entonces? Estaríamos hablando, finales de diciembre, que tendríamos resultados de efectividad, y bueno, ya la producción, pues, ya no depende de nosotros, depende del día laboratorio. Pues bien, pues, ahí está, nos da, nos da la primicia, muchas gracias, gobernador, y usted, pues, se queda con la mano levantada como un posible voluntario, si es que todas las pruebas de salud así lo determinan, ahí está usted, sería uno de los primeros. Ya nos contará cómo le fue y cómo le va. Oye, le dije al doctor, sirve de aprovechar, a ver qué ha cubierto, o sea, no tengo nada. De una vez un chequeo, para que lo revisen. Aprovecha. Ojalá y lo logre, pues, obviamente lo que quiero es generar confianza, que la gente tenga, eh, podamos conseguir estos dos mil quinientas personas. Gracias, señor. Mucho éxito. El más rápido posible para poder avanzar en esto. Bueno. Gracias. Gracias. Que tenga buen día, gobernador.